Hoy te voy a platicar sobre el club de los detectives del bosque. En un rincón del bosque, donde los árboles susurraban y el aire siempre olía a hojas frescas, vivía un grupo de amigos inseparables, Rolo el mapache, Nina la ardilla, Tito el búho y Lila la zorra. Juntos formaban el club de los detectives del bosque. Su misión, resolver los misterios que ocurrían en su hogar entre los árboles. Un día, cuando el sol apenas comenzaba a esconderse detrás de las montañas, Rolo encontró una pista intrigante. Había huellas extrañas cerca de su madriguera, pero no eran de ninguno de los animales que vivían en el bosque. Esto es raro dijo Rolo, llamando al resto del club. Miren estas huellas. No son de un conejo, ni de un ciervo, ni de ningún otro animal que conozcamos. Nina, con sus ágiles patas, corrió a examinar las huellas más de cerca. Parecen demasiado grandes para ser de un animal pequeño y demasiado pequeñas para ser de un oso, observó Nina, rascándose la cabeza con su patita. Tito, el más sabio del grupo, sobrevoló la zona y observó desde las alturas. Estas huellas parecen recientes dijo, aterrizando con suavidad. Creo que deberíamos seguirlas para descubrir de dónde vienen. Lila, que siempre tenía una idea rápida, asintió. Sigamos el rastro, pero con cuidado. Nunca sabemos qué o quién puede estar al final. Juntos, el club siguió las huellas que los llevaban por senderos desconocidos. Pasaron por debajo de los helechos, cruzaron arroyos y se adentraron en una parte del bosque que ninguno de ellos había explorado antes. Cuanto más caminaban, más grandes se volvían las huellas. Esto empieza a darme escalofrío, susurró Nina, mirando a su alrededor. De repente, las huellas se detuvieron frente a una cueva oscura y misteriosa. Entramos, preguntó Rolo, con el corazón latiendo rápido en su pecho. Sí, pero con cuidado, respondió Tito. Recuerden, somos detectives. Observemos antes de actuar. Lila, siempre la más valiente, se adelantó y miró dentro de la cueva. Para sorpresa de todos, en lugar de encontrar una criatura peligrosa, vieron a un oso pequeño, llorando en un rincón. Es un osesno, exclamó Nina. ¿Qué haces aquí, pequeño? El osesno levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Me llamo Bimbo, dijo con voz temblorosa. Me perdí mientras jugaba y no sé cómo regresar con mi mamá. El club de detectives se relajó de inmediato. Las grandes huellas que habían seguido pertenecían al pequeño Bimbo. No te preocupes, Bimbo dijo Rolo, acercándose a los sesno. Nosotros te llevaremos a casa. Con una sonrisa en sus rostros, el grupo vio a los sesno de regreso a su hogar. Mientras caminaban, le contaron a Bimbo sobre el club de los detectives del bosque y cómo resuelven misterios para ayudar a todos en el bosque. Cuando llegaron a la madriguera de la mamá oso, ella los recibió con un enorme abrazo. Gracias, queridos amigos, dijo la mamá oso. Estaba muy preocupada por mi pequeño. El club de detectives regresó a su rincón del bosque, satisfechos de haber resuelto otro misterio. Aunque no siempre sabían qué esperar en cada misión, sabían que, mientras trabajaran juntos, no habría misterio demasiado grande ni pista demasiado pequeña. Y así, en el corazón del bosque, el club de los detectives del bosque estaba siempre listo para la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal!